¡Hola, hola! Bienvenidos a Mielfauz. Hoy vamos a hacer cuadraditos de limón. Esta no es la receta clásica, es una receta mía, porque son esponjosos, deliciosos y como siempre con una receta que es súper fácil. Para esta receta vamos a colocar en un bowl 3 huevos. Una taza de azúcar. Y un cuarto de cucharadita de sal, como ven es muy poquito, y lo vamos a batir. Por supuesto que esta receta la pueden hacer a mano sin ningún problema, batiendo con ganas a mano, son huevos y azúcar, así que no hay ningún problema. También les quiero decir, más que nada a los que estén acá por primera vez, que, bueno, los invito a suscribirse. Y además, abajo del video, en la cajita de información, quedan los ingredientes escritos de esta receta en gramos bien tazas. Así que, miren el video tranquilos y después van ahí y chequean los ingredientes. Y ahora sí, una vez que tenemos bien batidos estos huevos, vamos a agregar media taza de aceite, un aceite común, neutro, por ejemplo, de girasol, de maíz, ese tipo de aceite. También vamos a agregar dos tercios de taza de leche, todo está a temperatura ambiente. Y, por supuesto, la ralladura de la cáscara de un limón, que previamente tengan en cuenta de tenerlo bien limpito, porque lo que vamos a utilizar es la parte externa de este limón, así que lávenlo bien antes de rallarle la cáscara. Y también vamos a usar el jugo de la mitad de este limón. Yo lo hago directamente sobre el colador, así caen las semillitas ahí. Bien, bien fácil esta receta. Una pequeña batida para terminar de incorporar. Súper cortita, no hace falta más. Quedan estos cuadraditos súper deliciosos, además les pueden dar el tamaño que quieran. Pueden hacerlo más chiquito, más alto, más bajo. Bueno, cada uno lo va a adaptar a su gusto. Ahora sí, ya retiramos la batidora o el batidor de mano o el tenedor, con lo que ustedes lo hayan hecho. Y sobre un colador vamos a agregar 325 gramos de harina. A la que le vamos a agregar una cucharadita de polvo de hornear. Y la vamos a empezar a tamizar y a incorporar de a poco. Para que no se nos formen grumos. En 2 o 3 veces lo vamos a hacer. Y por supuesto que esta harina, harina con polvo de hornear, lo pueden reemplazar directamente usando harina leudante. Como siempre llegó mi momento de invitarlos a suscribirse porque esto es súper bueno para el canal, nos ayudan un montón. Es gratis por supuesto. Todas las semanas hay videos nuevos, recetas fáciles, variadas, económicas y súper deliciosas. Así que están todos súper invitados a suscribirse y a tocar la campanita para enterarse cada vez que subimos video nuevo. Y como vamos a repetir este proceso una o dos veces más, voy a ponerlo en cámara rápida para que no se aburran y se haga más cortito el video. Simplemente tamizamos e incorporamos. Fácil, 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 delicioso, fresco. Y como vieron es súper económico hacer este delicioso bizcocho que después lo cortamos en cuadraditos y nos quedan nuestros famosos cuadraditos de limón. Y una vez que terminamos de incorporar la harina, ya no vemos ni harina suelta ni grumitos. Fácil, fácil, como vieron ya tenemos lista la mezcla. Y por acá voy a traer mi molde que en este caso es de 22 centímetros por 30. Al que enmantequé, coloqué papel para horno que volví a enmantecar. Por supuesto lo pueden enmantecar y enharinar o como ustedes acostumbran a hacer los bizcochos en su casa. Esta receta no hay que ser estricto con el molde porque van a ver que a mí me sale bastante alto. Así que pueden usar un molde un poquito más grande. La diferencia es que le va a quedar un poquito más bajo, pero para cuadraditos de limón va a estar perfecto. Así que ustedes adapten esta receta a los moldes que tengan en casa. Vamos a volcar todo, todo, todo. Vamos a emparejarlo y así lo vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados. Esto va a depender del tamaño de su molde y del alto que le haces haya quedado, pero aproximadamente unos 25 minutos. O hasta que esté así, divino sale del horno. Una forma como siempre de comprobar nuestros bizcochos que estén cocidos es insertarle un palillo a la punta de un cuchillo y que salga limpio. Una vez que sale limpio ya está por supuesto. También algo que les quiero decir es que no abran el horno mientras está cociendo porque se va a bajar como cualquier bizcocho, budín o este tipo de preparaciones. Bueno, lo vamos a desmoldar con papel, ven que es mucho más fácil. Vamos a darle vuelta para retirarle la base. Y en este tipo de preparaciones pueden usar la base para arriba que queda más recto o como salió del horno. Yo lo voy a usar como salió del horno porque no me importa que quede bien caserito. Así, lo voy a dejar enfriar y mientras se enfría vamos a preparar el glacé. Y para el glacé acá tenemos 150 gramos de azúcar impalpable, gras, talco, como ustedes la conozcan que es la azúcar más finita. Y con la otra mitad del limón hicimos este jugo que también colamos que vamos a ir agregando de a poco. Primero voy a agregar dos cucharadas, vamos a mezclarlo. La idea es ir de a poquito porque el problema en general que surgen con estos glacés es que después quedan transparentes. Y el único problema es que se pasaron con el líquido, nada más. Así que si vamos de a poco no le vamos a errar. Acá podemos ver que todavía le falta líquido, así que voy a agregarle media cucharada más. Siempre de a poco. Y acá tenemos listo el glacé, de a poquito, miren cómo queda. Quiero que vean la textura, que cae, pero que no es líquido. Así que ya lo tenemos listo, vamos a decorar. Y simplemente vamos a volcarlo todo. Todo, todo. Tengan en cuenta que esta cantidad de glacé alcanza justo para estas medidas. Así que si usan un molde más ancho, agreguen un poquito más de azúcar para que les alcance mejor. Vamos a esparcirlo muy bien. La idea es que cubra todo, pero que quede una capa muy finita por encima. Que le da ese toquecito tan, tan particular a estos cuadraditos. Y así lo vamos a dejar hasta que seque. Seca bastante rápido, eh. Listo, miren qué fácil que lo preparamos ya. Una vez que lo tenemos seco, yo le voy a pasar una tabla porque lo tenía en una rejilla. Vamos a retirarle los bordes. Por supuesto que no son para tirar los bordes. Los bordes me los voy a comer con un tecito ahora cuando termino de hacer este video. Son para mí, son doraditos, deliciosos. Este bizcocho lo vamos a cortar en cuadraditos, por supuesto, del tamaño que a ustedes más les guste. Estos son bastante grandecitos, más que nada para la foto. Pero ustedes cortenlo como quieran. Y por supuesto, como hacemos siempre, vamos a partir uno para que vean qué deliciosos son por dentro. Y así de fácil los tenemos listos. Espero que les haya gustado mucho, mucho esta receta. Dedito arriba si les gustó. Suscríbanse a mi canal si todavía no lo hicieron. Compartan la receta con sus amigos. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.